Hoy de Henry James leemos el cuento Mouth Evelyn. Mouth Evelyn, uno de los mejores cuentos de Henry James, narra una situación particularmente inquietante. Un matrimonio sufre la peor de las pérdidas, la muerte de su hija llamada Mouth Evelyn. También, incapaces de aceptar aquella pérdida, resuelven recrear su vida diaria como si ella nunca hubiera muerto. Incluso, llegan a casarla. Pero no queremos contar más. Ahora damos paso a la lectura, esperando que este cuento te guste. Mouth Evelyn, un cuento de Henry James En medio de la conversación salió a relucir el nombre de una dama, desconocida para mí. Y alguien inquirió, si estábamos enterados de la enigmática forma en que acababa de forrarse. La suerte que repentinamente había iluminado el gris atardecer de su existencia, oscura y solitaria. Inicialmente nos vimos, reducidos en nuestra ignorancia, a una cochina envidia. Pero la anciana Lady Emma, que durante un rato no dijo nada y ni siquiera pareció escuchar, limitándose a dejar que nuestras cábalas, bastante lejanas de la verdad, amainaran por sí solas, emergió de su mutismo para observar que, si lo que le había sucedido a la viña era ciertamente prodigioso, los acontecimientos, que a lo largo de muchos años precedieron al hecho en sí y desembocaron en él, tampoco habían carecido de singulares características. Al punto nos dimos cuenta de que Lady Emma tenía una historia que contar, una historia además ignorada incluso por aquellos de sus invitados, que habían tenido ocasión de tratar a la modosa protagonista de la misma. Casi lo más raro, como resultó después, fue que aquella situación hubiera quedado apreciablemente tan al fondo en la vida de dicha protagonista. Por después quiero decir sencillamente justo antes de separarnos, pues lo que se supo se supo enseguida, por estímulo y presión, por nuestra intrigada insistencia unánime. Lady Emma, Que siempre me recordaba un antiguo y exquisito instrumento musical que hay que templar antes de tocarlo, después de algunos minutos en que o vimos de rascarle las cuerdas y ponerle la digitación, convino en que, dado que ya había dicho tanto, no podía abstenerse de contarlo todo sin que su reserva fuera motivo de penoso tormento para nosotros. Inflamada nuestra curiosidad, En efecto, Lady Emma Conocía desde mucho tiempo atrás a Lavinia, a la cual mencionaba simplemente por su nombre de pila y sabía que, pero mejor será que le ceda la conducción del relato a la propia Lady Emma, reconociendo sus palabras con la máxima literalidad posible. Nos habló desde su rincón del sofá y el parpadeo de las llamas del hogar en su rostro fue como un trasunto del vaivén de los recuerdos, los aleteos del pensamiento en su alma. —Entonces, ¿por qué, Diantres, no lo has aceptado? —pregunté. Creo que esta guisa, cuando Lavinia tenía alrededor de veinte años, antes de que quizá alguno de ustedes hubiera nacido, fue como empezó para mí el asunto. Formulé la pregunta porque sabía que Lavinia había rechazado una oportunidad, aunque no podía imaginarme el gran error que resultaría no haberla aprovechado. Me interesaba el caso porque ambos me agradaban. Ustedes son la mejor prueba de que continúa gustándome la gente joven y porque, como se habían conocido en mi casa, ello me otorgaba cierta responsabilidad sobre sus relaciones mutuas. Me parece que debo comenzar la historia desde muy atrás, diciendo que Lavinia era hija de una de mi más antigua institutriz, casi la única que en mi niñez tuve, por la cual yo sentía gran afecto y que abandonó el servicio de mi familia para contraer un matrimonio o que, para tratarse de una simple institutriz, podríamos calificar de ventajoso. Y, por su parte, Marmar Duc no se llama así en realidad era hijo de uno de los muchos hombres de buen gusto que, en mi juventud, de muchacha, era yo guapísima palabra que lo era. Me habían solicitado en matrimonio. Este en concreto se me declaró tras haberse quedado viudo, pero a mí, por la razón que sea, los viudos no me atraían. A pesar de ello, y aún después de haberme casado con otro hombre, me sentí unida por un agradable lazo con un muchacho del cual pude ser madrastra y a quien, acaso por vanidad, demostraba que como tal no habría sido de las peores. El hecho de que la mujer con la cual contrajo matrimonio posteriormente su padre no se mostrara demasiado cariñosa con el hijo, indujo a éste a cultivar mi amistad maternal. La viña era una entre nueve hermanos, varones y hembras, ninguno de los cuales ha hecho nunca nada para ayudarla y que, en diversos países han contribuido, creo que en la misma escala, a poblar el globo. La viña poseía sorprendentemente mezcladas dos características que casi se excluyen mutuamente, una gran timidez y, unido a ella, a modo de pequeña maldad que podía cualificar a una inofensiva criatura para el mundo de perversidades, un inesperado engreimiento respecto de ciertas cuestiones, por el cual yo la reprendí a veces, pero que, como comprobé más adelante, habría podido sazonar la achatura de su vida si no se hubiera volatizado en el recurso de esta historia. En cualquier caso, era una de esas personas que no se sabe si habrían podido ser atractivas de haber sido felices o si habrían podido ser felices de haber sido atractivas. Confieso que me extrañó que no hubiera aceptado a amar Matuk, bendiciendo su suerte probablemente menos porque yo pensaba maravillas de él, que porque ella daba demasiado, por supuesto, sus perspectivas. Lavinia había cometido un error y no tardó en reconocerlo, pero recuerdo que cuando me expresó su convencimiento de que Mar Matuk insistía en su petición, consideré muy probable tal cosa pues yo había hablado entre tanto con el joven. A Lavinia le gustas, declaré. Y, pese a todo el tiempo transcurrido, aún me parece ver su apuesto juvenil e ingenuoso semblante animado ante aquellas palabras, casi a despecho de sí propio, con una inhabitual traza de estar meditando un poco. No insistí demasiado, pues Mar Matuk no tenía, al fin y a la postre, gran cosa que ofrecer, sin embargo, mi conciencia estuvo más tranquila después por no haber dicho menos. Su madre había dejado una renta de sólo 350 libras al año, y uno de sus tíos le había prometido algo. No me refiero a una pensión, sino a un empleo. Sin mi memoria, no me engaña en algún negociejo. Mar Matuk me aseguró que él amaba como un hombre, un hombre de 22 años, ama sólo una vez. Lo afirmó al menos como un hombre, lo afirma sólo una vez. Pues bien, en tal caso, repuse, ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Hablar de nuevo con ella? Sí, inténtalo. Durante unos momentos pareció intentarlo en su imaginación, después de lo cual, para no pequeña sorpresa mía, preguntó, ¿Estaría muy fuera del lugar que fuese ella a quien me hablara a mí? Lo miré pasmada. ¿Te refieres a que ella te persiga y te atrape? Ah, sí, lo que piensas hacer es huir. No huyo. En esto se mostró categórico, pero cuando se ha llegado tan lejos como yo. No puede llegarse más lejos, tal vez, repliqué sancamente, pero en ese caso no cabe hablar de cariño. Oh, yo amo de veras a la viña. Nequé con la cabeza. No, si eres tan orgulloso. Tras lo cual, me di la vuelta, aunque tan solo para tornar a encararlo inmediatamente, pues me pareció que su extraño silencio momentáneo indicaba que el joven aceptaba mi opinión. Entonces me di cuenta de que no la había aceptado. En realidad me di cuenta de que mi opinión era fundamentalmente absurda. Él se volvió, a cuenta de esto, más expresivo que nunca hasta entonces. Exhibió la más extraña, más franca y, para un joven de sus características, más triste de las sonrisas. No soy orgulloso, no está en mí. Estas cosas se llevan dentro, ¿sabe? Creo que no tengo ningún orgullo. Se me ocurrió que esto último era probable, pensándolo bien, pero en aquel instante extrañamente no lo aprecié menos por ello, aunque lo cierto es que hablé con alguna espereza. Entonces, ¿cuál es el problema? Se paseó de un extremo a otro de la habitación, con pinta de que lo que él mismo acababa de decir lo hubiese dejado algo más tranquilo. Pues, contestó, que, ¿qué más puede un hombre decir? Después, cuando yo estaba a punto de comentarle que ignoraba lo que él ya había dicho, continuó, le juré a la viña que entonces no me casaría nunca. ¿No es suficiente eso? ¿Para que ella vaya detrás de ti? No, claro, sino para que ella se sienta segura de mí, para que sepa aguardar. ¿Aguardar qué? Pues, hasta que yo regrese. ¿Que el regrese es de dónde? De Suiza. Ah, no se lo había dicho. La semana próxima parto con mi tía y mi prima para disfrutar de un viaje por Suiza. Llevaba él toda la razón al decir que no era orgulloso. Aquella era una consolación obviamente humilde. Y sin embargo, ya verán ustedes las extraordinarias consecuencias de la humilde consolación. La primera indicación de ella la recibía a principios de otoño por intermedio de la pobre la finia. Marmaduke le había escrito ya que continuaban siendo amigos y así ella supo que la tía y la prima del joven habían regresado sin él. Marmaduke había prolongado su estancia en Suiza dirigiéndose después a los largos italianos y a Venecia. Ahora se encontraba en París. La noticia me extrañó un tanto sabiendo yo como sabía que Marmaduke siempre andaba más bien escaso de dinero y que había podido permitirse ir a Suiza solo gracias a la generosidad de su tío. Entonces es que ha pescado a alguien inquirí para lamentarlo inmediatamente porque ante mis palabras la viña se arrebotó. Casi me pregunté si el joven habría pescado a alguna mamá de mala reputación aunque en tal caso él no se lo habría escrito a la viña y aquello no le habría permitido precisamente una posibilidad de incrementar sus fondos. Oh Marmaduke entabla relaciones con mucha facilidad dos minutos le bastan para hacerse amigos de cualquiera dijo la joven. y sabe hacerse querer en todo el mundo. Esto era absolutamente verdad y yo vi lo que la viña veía en ello. Ah querida dije debe de tener un círculo inmenso de amistades preparado para ti. Bueno repuso si la gente viene menos tras nosotros no voy a creer que lo hará por mí será por él y ello no me importa mi placer estará en pero ya verá ya vi vi por lo menos lo que ella imaginaba ver el salón de ellos dos lleno de mujeres vistosas y ella en actitud angelical la joven prosiguió sabe lo que él me dijo por segunda vez antes de salir de viaje me maravillé marmaduke había hablado con ella contesté que nunca nunca se casaría con nadie sino conmigo completó la frase candorosamente la viña entonces lo sabía usted lo suponía dije acaso sin faltar a la verdad y no se lo creé otra vez titubeé y después respondí sí pero todo aquello aún no me explicaba por qué la viña había mudado de color en un secreto lo que bien la compañía o no por lo visto son muy majos lo que hace un momento me impresionó fue ver lo bien que lo conoce usted el que comprendiera enseguida que era una nueva amistad lo que motiva que no haya regresado es su afecto a la familia Dedrick está viajando con ella de nuevo me maravillé ¿quieres decir que lo han llevado con ellos? sí lo invitaron a acompañarlos no reflexioné yo marmaduke realmente no era orgulloso pero lo que dije fue ¿y quién narices son los Dedrick? gente muy educada y simpática que marmaduke conoció por casualidad el mes pasado en Suiza él había salido a dar un paseo un paseo largo por la ruta bastante absurda según me ha dicho sin su tía ni su prima quienes prefirieron alguna otra actividad y lo emplazaron a reunírseles a determinada hora se vio sorprendido por una lluvia torrencial y cuando buscaba un lugar donde guarecerse unas personas que pasaban montadas en un carruaje lo invitaron amablemente a subir se entregaron a charlar tengo entendido durante varias horas así comenzó su amistad que hasta ahora no se ha interrumpido lo consideré unos instantes y pregunté ¿alguna mujer? la capacidad co-ocitativa de la viña también aprendió un tanto el vuelo creo que alrededor de cuarenta ¿cuarenta mujeres? la viña reaccionó rápidamente oh no me refería a que la señora Dedrick es una mujer de alrededor de cuarenta años ¿alrededor de cuarenta años? entonces la señorita Dedrick no existe ninguna señorita Dedrick ¿no tiene ninguna hija? si la hay no viaja con ellos a la señora solo la acompaña el marido reflexioné de nuevo e inquirí ¿y qué edad tiene él? la viña siguió mi ejemplo y luego respondió alrededor de cuarenta también digamos entonces que son cuarenta y dos nos echamos a reír a la vez y exclamé bueno todo está aclarado y así de aclarado al menos por el momento pareció que dar todo la ausencia de Marmaduke se prolongó no obstante y vi a la viña en repetidas ocasiones y ella y yo hablamos siempre de él si bien ello representaba una preocupación mucho mayor que los asuntos del joven de lo que yo me había considerado obligada a mostrar yo nunca había trabado conocimiento con el resto de la familia de su padre y por consiguiente no había visto ni a su tía ni a su prima con que el relato dado por aquella parienta sobre las circunstancias de su separación de Marmaduke me llegó al fin por conducto de mi joven amiga cuya información a su vez pues conocía a la familia del muchacho casi tan poco como yo también era de segunda mano al parecer las sufridas damas estimaban que Marmaduke no se había portado con ellas como es debido sino que las había sacrificado egoístamente en favor de unos conocidos ocasionales reproche este que a la viña la molestó profundamente aunque me di cuenta de que ella tampoco las tenía todas consigo respecto de aquellos conocidos ocasionales como habría podido a él evitarlo si es tan seductor preguntó la viña y es que para mostrarse adecuadamente indignada en un aspecto debía esforzarse por parecer encantada en el otro Marmaduke era un muchacho seductor pero no por ello dejamos de llegar a la conclusión de que sin duda los Tedrick tenían que ser unas personas muy poco normales no pudimos apoyarnos en ninguna prueba adicional pues Marmaduke cesó de escribir aunque naturalmente esto mismo no se nos antojó un síntoma entre tanto yo había reflexionado siempre me ha gustado esta modalidad de estudio de la conducta humana sobre en qué consistía ser seductor el resumen de mis meditaciones que la experiencia no ha hecho más que confirmar fue que se trata de algo puramente intríseco es una cualidad que no exige la obligada presencia de ninguna otra Marmaduke no poseía ninguna otra ¿para qué la habría necesitado? por fin pese a todo Marmaduke regresó pero lo que ocurrió entonces cuando el joven vino a visitarme fue que si bien su puntual descripción de sus deliciosos nuevos amigos avivó incluso más de lo que yo habría esperado mi impresión de la variedad de la especie humana mi curiosidad se negó a responderme cuando Marmaduke me sugirió que lo acompañara a hacer alguna visita a su casa es un hecho difícil de explicar y yo no pretendo ser capaz de hacerlo pero ¿acaso muchas veces nos sucede que opinamos favorablemente de una persona sin sentirnos inflamados por el deseo de conocer con las cosas de un tal sentimiento a individuos que opinan aún mejor de la misma? extrañamente por muy buena persona que fuese Marmaduke no hacía muy recomendables a los de Edric el hecho de que estuvieran locos por él no dije esto procuré decir poco lo cual no impidió que Marmaduke se apresurara a proponer la alternativa de traerlos a mi casa para presentármelos y si no ¿por qué no? dijo riéndose Marmaduke se reía por cualquier cosa ¿qué ¿por qué no? porque me parece que a la hora de conceder tu amistad no sueles exigirles ninguna garantía a los aspirantes ahora debes industriártelas tú solito oh pero si son unas personas tan de fiar adujo como el Banco de Inglaterra respetables y bondadosas dos cualidades que mi modesto trato no contribuiría a mejorar él no había llegado a decirme y ello me sorprendió que me parecieran unas personas divertidas pero si se había apresurado a mencionar en cambio que su residencia estaba en la adinerada zona de Westbourne de Arras no tenían cuarenta años sino cuarenta y cinco pero el señor Dedrick se había retirado ya de su profesión por lo visto era una profesión muy corriente y moliente después de haber obtenido en ella considerables ganancias eran las personas más sencillas y más corteses del mundo y al mismo tiempo los más originales y más inhabituales y ningún cariño podía ser mayor con entera franqueza que el que le habían tomado a él Marmaduke hablaba de ello con una conforme placidez que resultaba casi irritante supongo que yo lo habría despreciado si después de los beneficios que él le había aceptado hubiese dicho que lo aburrían pero el hecho de que no lo aburriera me molestó incluso más de lo que me intrigaba y ¿a quién conocen? únicamente a mí en Londres hay mucha gente así ¿que sólo te conoce a ti? no me refiero a la gente de buena posición pero que no se relaciona especialmente con nadie en Londres hay personas infrecuentes que son rematadamente encantadoras no tiene usted idea no persiguen a nadie no ambicionan tratarse con aristócratas viven su vida a su manera siguen su propio camino independiente en ellas uno encuentra como suele decirse refinamiento cultura inteligencia sabe usted y gusto por la música y por la pintura y por la espiritualidad y por una buena mesa cosas positivas que todas las clases uno no sólo puede toparse con ellos por casualidad pero existen por doquier asentí ante aquello el mundo era por lo demás prodigioso y desde luego había que ver todo lo que posible dentro de mi esfera también yo encontraba bastantes maravillas pero tú inquirí estás tan encariñado con ellos como ellos lo están conmigo completo al instante si la menor no ve en su mirar no me cabe duda de que con el tiempo podré contestar afirmativamente a esa pregunta entonces vas a llevar a la viña a visitarlos no al punto me di cuenta yo sola palmariamente de haber cometido un error en calidad de que podría llevarla allí hice propósito de enmienda siempre se me olvida que no estáis prometidos vaya dijo al cabo de un momento nunca me casaré con otra en cierta forma me crispo los nervios oírselo repetir caramba en qué la beneficiará eso si no te casas con ella exclamé ante esto no respondió se limitó a darse la vuelta tras lo cual cuando volvió a encararse su semblante estaba arrebolado la viña habría debido aceptarme aquel día dijo en tono serio no menos que amable además me atala yo como si deseara decir más recuerdo que dicha amabilidad me despertó alguna muestra de resentimiento habría sido una promesa de que el caso tenía aún solución pero de momento abandoné el dichoso caso sin dejarlo decir más y volviendo a lo de los de trick le pregunté cómo diablos pasaban entonces el tiempo si no trabajaban en nada ni frecuentaban la sociedad por un instante por un instante mi pregunta semejó desconcertarlo pero no tardó en orientarse lo cual de paso según advertí le infundió un color más saludable que nuestras alusiones a la viña o viven consagrados a maud evelyn fue su respuesta y quién es maud evelyn su hija naturalmente su hija yo había supuesto que no tenían hijos marmaduke explicó el hecho en parte por desgracia se quedaron sin ella la explicación no resultaba demasiado clara de nuevo vaciló quiero decir que la mayoría de las personas lo llamaría así ellos en cambio opinan de otro modo especulé quieres decir que las demás personas la habrían expulsado de sus pensamientos si es posible pero los te dir no son capaces de olvidarla me pregunté que había hecho maud evelyn algo realmente criminal sin embargo no era de mi inconvencia así que me limité a decir ¿siguen en contacto con ella? continuamente entonces ¿por qué ella no vive con ellos? marmaduke meditó y repuso si vive con ellos en la actualidad ¿en la actualidad? ¿desde cuándo? desde el año pasado entonces ¿por qué has dicho que se quedaron sin ella? ah dijo con una sonrisa triste en todo caso ahondó yo he podido verla mi sorpresa iba en aumento ¿es que la guardan oculta? meditó de nuevo y respondió no por cierto como ya he dicho ellos viven consagrados a ella pero no desean que tú hagas lo mismo ¿es eso? ante esto por primera vez me miró a mi entender con una expresión de extrañeza ¿cómo podría yo hacerlo? me lo planteó como si de una u otra manera por su parte estuviese mal no hacerlo pero yo intenté empleándome a fondo zanjar la cuestión no puedes hacerlo es cierto porque dirían tres deberías hacerlo tú tienes que consagrarte a mi muchacha consagrarte a la viña desgraciadamente yo había incurrido en el riesgo de fastidiarlo de nuevo con aquella idea y aunque en ese preciso momento no la rechazó atribuía a la misma el que no volviera a presentarse por mi casa durante varias semanas en este transcurso vi a mi muchacha como la había denominado yo si bien ambas evitamos muy cuidadosamente hablar de Mar Matuk eso precisamente fue lo que me hizo creer que la joven estaba llena con un recuerdo y esto último fue lo que me decidió una y otra vez a no rectificarle su error en lo ateniente a la falta de desobediencia de los Dendrick pero a despecho de todos mis silenciamientos el que la vine a nombrar al joven fue solo cuestión de tiempo pues a cabo de un mes me dijo que Mar Matuk había estado dos veces en casa de su madre mi ex institutriz y que ya lo había visto en ambas ocasiones y bien es muy infeliz dijo la vinia y sigue apegado tan apegado como hasta ahora sí a esa familia él no me dijo eso pero yo pude inferirlo también yo pude inferirlo y asimismo inferir las inferencias de ella entonces ¿qué te dijo nada aunque creo que hay algo que desearía decirme solo que no es lo que usted cree agregó al calor de esto me pregunté si se trataría de lo que él me había revelado en nuestra más reciente conversación en tal caso que lo retrae pregunté de decírmelo no lo sé en la entonación de estas palabras mi oído detectó la primera nota de una tan profunda resignación y una tan extraña aceptación que me dieron a la postre aún más motivo de sorpresa que todo lo demás si no puede decírtelo a qué va a tu casa casi sonrió creo que ya lo sabré la miré recuerdo que le di un beso eres admirable comenté pero no está bien por tu parte oh replicó él tan solo desea ser considerado con ellos entonces debería dejar tranquilos a los demás pero lo que yo digo que no está bien por su parte es que únicamente se limite a ser tan considerado con los dedric reflexionó como si la cuestión pudiera ser jugada de diversos ángulos no es posible que él esté ayudándolos que esté haciéndoles alguna clase de bien la idea no me convenció qué bien puede hacer marmaduke he de pedirte algo importante seguí por si acaso te propone ir a conocer a los dedric me prometes que no accederás se limitó a parecer desconcertada y perpleja a hacerme amiga de ellos a visitarlos a aproximártelos en toda tu vida de nuevo quedó pensativa quiere decir usted que se niega a conocerlos desde luego entonces creo que no me gustará la idea de ir uy pero eso no es una promesa le insistí quiero que me des tu palabra dudo un poco pero por qué para que al menos marmaduke no pueda utilizarte para sus manejos dije con firmeza mi firmeza la dominó aunque percibí que en realidad ella habría querido prestarse a cualquier posible manejo le doy a usted mi palabra pero sólo porque sé que se trata de algo que él nunca me propondrá yo opinaba de muy distinto modo a fuerza de persuadirla de que la intención de hacerle la propuesta de marras era lo que la viña le había hecho sentirse segura de que marmaduke intentaba decirle algo pero en nuestra siguiente entrevista la oí hablar de otro asunto el cual según me percaté nada más verla parecía haberla excitado extraordinariamente sabía usted lo de la hija y no me lo contó pan maduke estuvo ayer en casa explicó al advertir mi mirada de extrañeza ante su desbarazado chorro de palabras y ahora ya conozco lo que quería decirme por fin lo ha soltado no cesé de mirar la pasmada que es lo que ha soltado lo ha soltado todo pareció sorprendida por mi semblante no le habló usted de mauz evelyn yo recordaba la cuestión perfectamente pero seguía sin estar cierta de comprender a la viña me habló de que los dedrick tenían una hija pero tan solo me dijo que había algo especial en relación con ella de qué se trata la joven repitió mis palabras de qué se trata en qué mundo vive usted de que está muerta sencillamente muerta me quedé de una pieza como es lógico cuando murió caramba hace muchos años quince creo cuando era una niña no lo comprendió usted como habría podido comprenderlo si mar madrug me dijo que ella vivía con ellos y que ellos vivían consagrados a ella bueno aclaró mi joven amiga lo que quiso decir es que están consagrados a su recuerdo ella vive con ellos en el sentido de que ellos no piensan en otra cosa en esta rectificación hallé motivo de pasmo pero asimismo inicialmente motivo de alivio al mismo tiempo originaba mirándolo bien un nuevo misterio si no piensan en otra cosa dije como pueden pensar tanto en mar madrug la objeción la impresionó aunque ya por entonces experimenté la baja sensación de que la viña estaba por así decirlo bastante de parte de mar madrug o por lo menos casi contra su propia voluntad en sintonía con los dedric pero su respuesta fue rauda caramba tienen un buen motivo el de poder hablar con él sobre su hija comprendo dije lo cual no era completamente cierto pero cuál es el interés que tiene él en mezclarse en esta historia de nuevo la viña resolvió la dificultad pues que era una muchacha tan interesante al parecer era muy seductora sin duda me quedé totalmente boquebierta pero si no era más que una niña con delantito no crea ya lo llevaba delantito había cumplido creo 14 años o incluso los 16 lo que seguro es que su belleza era radiante eso es lo que se dice de todas en cualquier caso qué importancia tiene para él si nunca la vio meditó unos instantes pero esta vez no ofreció aclaración vaya tendrá usted que preguntárselo a él decidí que lo haría en cuanto pudiera pero mientras tanto tenía aún ante mí otros contrasendidos no estará bien sugerí que a la vez le preguntara qué quiere decir con eso del contacto en que siguen los de con su hija o aquello era sencillo lo obtienen a través de médiums sabe con golpes en una mesa y todo eso empezaron hace un año o dos los muy chalados exclamé ante esto según recuerdo de manera intolerable y quieren arrastrarlo a él no por cierto no lo desean y Mar maldú no tiene nada que ver en ello entonces por qué diablos va a verlos la viña apartó el semblante de nuevo pareció azorada por último dijo hasta que él le enseñe la fotografía de la muchacha pero aquello no me iluminó lo chifla esta fotografía dije una vez más la viña se ruborizó intensamente bueno es la de una joven beldaz a la cual él va mostrando por ahí vacilo creo que únicamente me la ha enseñado a mí a a la última persona en el mundo a quien habría debido enseñársela me permitió observar pero que si yo también me siento impresionada en la línea había algo que comenzaba a no alcanzarse teme y debí de mirarla con gran fijeza es un gran detalle por tu parte sentirte impresionada no quiero decir únicamente ante la belleza del rostro completo quiero decir ante todo el asunto con la actitud de los padres con su fidelidad extraordinaria hasta el punto de como dice mad mad duc haber convertido en recuerdo de su hija en una verdadera religión esto sobre todo es lo que él había estado queriendo explicarme ahora fui yo quien apartó el semblante y ella no tardó en irse pero antes de que nos separásemos no pude evitar un comentario mordat diciéndole que nunca había supuesto que marmadug fuera esa clase de asno si yo fuera la persona cínica que probablemente se figuran ustedes no me abstendría de declarar que para mí el principal interés del resto del asunto residió en establecer la clase de asno que había supuesto que era marmadug pero temo pensándolo bien que mi narración termine siendo principalmente un retrato de mi propia insensatez yo nunca habría llegado al pleno conocimiento de toda la historia si no hubiera acabado por aceptarla y nunca la historia no hubiera estado a mi modo de ver extrañamente libre de lo grotesco debo agregar sin tardanza que lo grotesco y aún algo peor fue lo que al principio me pareció que cabalmente la impregnaba después de aquella conversación con la viña me apresuré a enviar recado a nuestro amigo de que viniera a visitarme y entonces me torné la libertad de interrogarlo sin ambajes acerca de todo lo que la viña había estado contándome especialmente había un extremo que yo deseaba que me fuere aclarado y que me parecía mucho más prioritario que de qué color era el cabello de mau de belín o cuál era su longitud exacta en su delantal me refiero obviamente a la buena fe de mi joven amigo era un perfecto imbécil y sencillamente un redomado cazador de herencias de momento mi elección parecía restringida y a esta disyuntiva después de que él me hubo dicho será tan ridículo como usted quiera pero el caso es que los dedrick me han adoptado le pregunté abiertamente en el acto apelando a la simple decencia que era lo que él para que su autoestima quedara intacta podía darles a semejantes benefactores a cambio de semejante generosidad me considero obligada a decir que aunque de entrada yo estaba deseosísima de vitupearlo su placer de me resultó amansadora su alegato fue que el beneficio que él representaba para sus amigos era algo que sólo a estos concernía valorar ni por un momento pretendió ser más importante que lo que lo hacía el fantasía de sus amigos él jamás había hecho nada deliberado para ocasionar que los de Tric lo apreciaran tantísimo tamaño vínculo era exclusivamente fruto de la espontaneidad de aquella pareja de su insistencia de su excentridad sin duda e incluso si yo quería de su chaladura no bastaba que él estuviera dispuesto a asegurar mirándome a los ojos que sentía un efecto real y verdadero hacia ellos y que no lo hastiaban ni pizca yo evidentemente tenía no me daba cuenta una imagen ideal de él no estaba en condiciones si le permitía decírmelo de encarnar fue el mismo quien lo expresó así y ello me hizo concebir el dictamen de que había algo irresistible en el refinamiento de su descaro nunca voy a casa de la señora me dijo la señora Jex era la médium favorita de los detrick ella me parece fea vulgar y pesada y detesto ese lado del asunto además agregó con palabras que yo recordaría posteriormente no lo necesito yo puedo pasarme estupendamente sin ello pero mis amigos insistió aunque no sean de una tipología que usted se haya encontrado a menudo no son feos no son pesados no son en ningún alguno un mal trago son antes bien a su manera poco convencional una bonísima compañía su trato es una fuente inagotable de interés son deliciosamente insólitos y rebuscados y corteses son como personajes de una historia antigua o un tiempo antiguo en todo caso nuestras relaciones solo nos importan a nosotros a ellos y a mí y le ruego que me crea cuando le digo que me habría negado a hablar del asunto con cualquier otra persona que no fuese usted recuerdo haberle dicho tres meses después no me has contado nunca lo que realmente necesitan de ti los dedrick pero temo que fue una modalidad de reproche que se me ocurrió precisamente porque yo ya había empezado a adivinar lo cierto es que a estas alturas yo ya había tenido grandes atisbos lo mismo que la pobre la viña de hecho los suyos entonces y después estaban bastante mejor informados y ella y yo los habíamos compartido con que lo que pudiera emerger no iba a cogerme totalmente de sorpresa fueron los añadidos de la viña lo que convirtió mis intuiciones en un cuadro completo el retrato de la niña muerta había evocado algo atractivo aunque una no hubiese habitado tanto en el mundo sin oír infinidad de historias de niñas muertas y llegó un momento en que me pareció haber estado personalmente con marmaduke en todas y cada una de las habitaciones convertidas por los dedrick con ayuda no sólo de las pequeñas llamadas reliquias sino también de los más tiernos recuerdos reales o imaginados evocaciones ingeniosas y sentidas frutos inexpulsables de un dolor meditabundo y una pasión inextinguible en un templo de pesar y de adoración saltaba a la vista que la niña indiscutiblemente hermosa había sido querida apasionadamente y al carecer las vidas de ellos supongo que por mero azar originariamente de otros elementos tales como nuevos placeres o nuevas penas que sí abundan en la vida de la mayoría de la gente su sentimiento se había hecho omnímodo transformándose en una especie de inofensiva locura era una idea fija que no les dejaba espacio para ninguna otra el mundo en términos generales no da oportunidad para semejante ritual pero el mundo había pasado por alto de manera persistente aquella tímida pareja hogareña que era sensible a las ilusiones y cuya sinceridad y fidelidad lo mismo que su mansedumbre y sus rarezas eran de un anticuado estilo inflexible no me gustaría dar la impresión de que aquellos centros de interés o mi curiosidad por sus tejemanejes monopolizaban mi tiempo pues yo tenía muchos compromisos que satisfacer y muchas complicaciones que solventar un centenar de cuidados y muchas más hondas preocupaciones mi joven amiga por su parte también tenía otras relaciones y contingencias y asimismo otras dificultades la pobre así es que había periodos de tiempo durante los cuales yo no veía a Marmaduke ni oía hablar de los Tedrick una vez una sola vez en el extranjero en una estación de ferrocarril de Alemania me encontré a Marmaduke acompañado de los Tedrick eran estos unos británicos de cierta edad incoloros corrientes de la especie que cabe reconocer por la librea de sus lacayos o por el rotulado de sus equipajes y el verlos justificó ante mi conciencia el haber rehuido desde los inicios la peliaguda la peliaguda posibilidad de conversar con ellos Marmaduke me vio inmediatamente y se acercó a mí era inequívoca su vívida lozanía había engordado o casi aunque no de manera antiestética y habría podido pasar perfectamente por el guapo y feliz hijo rubí junto de unos padres acomodados que no querían perderlo de vista y en opinión de los cuales era un modelo de respeto y solicitud los Tédric lo observaron con plácidos y plácidos ojos cuando se reunió conmigo pero sin llamar la atención sobre sí mismos y haciendo natural que él no dijera nada sobre ellos tuvo fascinación lo confieso la manera como logró mostrarse espontáneo y cordial para conmigo no menos que correcto sin dejar de cobrar conciencia de la coyuntura la coyuntura de la cual cobró conciencia era de que había nuevas cosas suyas que a esas alturas yo ya sabía al igual que mientras permanecíamos allí charlando y sondeábamos bien humoradamente nuestros respectivos semblantes pues yo considerando haberlo asimilado todo por fin no sentía sino una módica curiosidad de repente cobré conciencia de que él escudriñaba mi nivel de información cuando el joven se despidió de mí y volvió junto a los padres acomodados hube de admitir que por muy acomodados que fueran no me parecía que hubiese salido mal criado ello era increíble a vida cuenta de las circunstancias pero el caso es que se había vuelto más adulto después de haberme subido a mi tren que no era el mismo en que ellos recordé con algún arrepentimiento ciertas palabras que un par de años antes yo le había espetado a la pobre la viña aludiendo a nuestro recurrente tema con motivo de algún nuevo descubrimiento que ahora no viene al caso ella me había dicho los sentimientos del Asia Mouth Evelyn sabe usted son ahora los mismos que lo de los padres de la niña qué bonito pero lo malo había replicado yo es que él lo pagan por ello lo pagan había inquirido la viña muy pálida enriqueciéndolo con todos lujos y comodidades le expliqué que le reporta vivir con ellos prácticamente la existencia de Marmaduke se limita a disfrutar de eso ahora me di cuenta de lo equivocada que yo había estado a Marmaduke lo enriquecían pero de un modo distinto y realmente la demostración estaba en su proceder durante nuestro breve encuentro en la sala de espera de la estación a partir de entonces rastré el asunto paso por paso por ejemplo pude ver a la viña en su lamentable traje de luto inmediatamente después de la muerte de su madre este triste acontecimiento había ido precedido de prolongadas ansiedades y la viña se había marchitado notablemente comenzado a parecer envejecida pero Marmaduke en aquellos momentos de aflicción había acudido a visitarla con que al punto la viña vino a verme ¿sabe usted lo que él cree ahora? me dijo nada más entrar ¿cree que la conoció? ¿que conoció a la niña? recibí esto como si casi me lo hubieran esperado ahora habla de ella como si no se tratara de una niña mi visitante me dedicó la más extraña de las sonrisas impostadas parece ser que no era tan pequeña parece ser que creció la miré fijamente dices que parece ser inquirí ¿cómo es posible? sus padres han de saberlo los hechos hechos son ya dijo la viña pero ellos semejan verlos desde otro punto de vista marmaduke me habló largamente y todo el rato acerca de ella me contó cosas ¿qué clase de cosas? supongo que no te hablaría de paparruchas de contactos de que la había visto u oído oh no no ha llegado a ese extremo eso se lo lleva a los viejos quienes creo continúan con sus mediums con sus sesiones y sus trances y encuentran en todo ello consuelo y entretenimiento que a él no le molesta porque lo considera inofensivo me refiero a anécdotas recuerdos suyos propios me refiero a cosas que ella le dijo y cosas que hicieron juntos lugares que visitaron su mente está llena de ellas le di vueltas a aquello ¿crees que estará loco de atar? con comprensiva paciencia la viña hizo un ademán negativo oh no todo ello es demasiado hermoso entonces ¿vas a aceptar tú también la disparatada teoría? es una teoría atajó pero no forzosamente disparatada cualquier teoría tiene que presuponer algo continuó juiciosamente y en todo caso depende de sobre qué sea la teoría es maravilloso ver cómo funciona esta siempre es maravilloso ver cómo va creciendo una leyenda exclamé riéndome una rara oportunidad esta de encontrarse una en plena formación los dedrick y matmaduke están elaborándola juntos de buena fe ¿acaso no es esto lo que en definitiva quiere decir? su ajado rostro se alegró patentemente y dijo sí ya veo que lo comprende usted lo ha expresado mejor que yo es el efecto gradual de rumiar el pasado de este modo el pasado crece y crece ellos van fabricándolo se convencen uno a otro los padres de tantas cosas que al final acaban por convencerlo también a él una especie de contagio eres tú quien lo expresa bien repuse es la cosa más extraña que he oído jamás pero es a su modo una realidad sólo que no debemos hablarles de esto a otras personas rápidamente convino con ello con aquella precaución no a nadie él no lo hace sólo confía en mí confiriéndote de ese modo observé sarcástica un inapreciable privilegio permaneció en silencio unos instantes apartando de mí la mirada vaya dijo finalmente marmaduke ha cumplido su promesa te refieres a la de no casarse estás segura no lo habrá hecho quizá con pero por respeto me abstuve de contemplar la osadía de mi broma al siguiente instante me percaté de que no habría sido necesario marmaduke está enamorado de ella espetó la viña esta vez estallé en una carcajada que si bien había sido provocada incluso a mis propios oídos sonó descortés casi hasta el extremo de la grosería ¿literalmente te ha dicho eso el mismo? pregunté me replicó con bastante convicción no creo que él lo sepa se limita a dejarse llevar a dejarse llevar por la chifradura de los viejos una vez más mi compañera titubeó pero sabía qué pensar bueno independientemente de cómo lo denominemos a mí me parece hermosísimo no es frecuente tal como va el mundo que persona alguna no digamos ya dos o tres conserve tan bellos sentimientos hacia los muertos es un engaño qué duda cabe pero viene de algo que vaya titubeó de nuevo resulta agradable cuando se oye hablar de ello los dedric han hecho crecer a su hija para imaginar que la tuvieron más tiempo consigo y la han hecho vivir una serie de experiencias para pensar que disfrutó más largamente de la vida le han inventado toda una existencia y marmaduke se ha convertido en parte de dicha existencia había una cosa por encima de todas que ellos deseaban que su hija tuviera el rostro de mi joven amiga mientras analizaba el misterio se volvió cada vez más adornoso al compás de su discurso con cierto matiz de sobrecogimiento se me pasó por la cabeza que la actitud de los dedric era contagiosa y la ha tenido exclamó la viña me dejó francamente pasmada más y pese a ello pude mostrarme absolutamente serena sin caer de lo ridículo de veras fue más que nada para incitarla a completar el informe ha tenido la dicha de conocer a mar madug pregunté muy bien de acuerdo ya que ella no está aquí para contradecirnos pero lo que no acabo de concebir es que él se haya conformado con tan poco fácilmente cabe imaginar hasta qué punto por el momento no lograba yo concebirlo fue la última vez que mi impaciencia me pudo pero eso sí recuerdo que estallé diciendo un hombre que habría podido tenerse a ti por un instante temí haberla alterado en su rostro me pareció ver el temblor de un sollozo pero la pobre la viña estuvo magnífica no se trata de que él habría podido tenerme a mí eso no es nada fue a lo sumo que yo habría podido tenerlo a él y bueno no es eso lo que ha ocurrido marmaduca es mío por el hecho de que ninguna otra mujer lo tiene he perdido el pasado pero no se da usted cuenta de que no me fallará en el futuro estoy más segura que nunca de que no se casará claro que no cómo iba a enemistarse con esas personas durante un instante la viña no dijo nada después se limitó a exclamar bien por el motivo que sea ahora no obstante yo había hecho asomar en sus ojos un par de lágrimas con que decidí dar por finalizada la penosa escena abandonando el asunto de aquella morbosa farsa pude abandonarlo pero en realidad no pude olvidarme de él ni en el fondo sin duda lo deseaba pues tener en la vida propia año tras año una cuestión particular o dos sobre las cuales no quepa decidirse cómoda o tajantemente es lo que nos permite no caer en la apatía había habido poca necesidad de que yo recomendara reserva a la viña obedeció por lo que hace aguardar impenetrable secretismo excepto conmigo a un instinto un interés propio por consiguiente nosotras nunca expusimos como se dice ahora al pobre marmaduke éramos bastante cuidadosas por no hablar de que además ella estaba demasiado orgullosa y en cuanto a él mismo jamás escogió patentemente en todo londres otras personas a las cuales confiase cuando lo necesitaba nunca no llegó ningún eco público del extraño papel que él se dedicaba a representar y apenas si puedo expresar como tal hecho por sí solo gradualmente me permitió conformarse una idea de lo intenso del hechizo bajo el cual se hallaba marmaduke de tarde en tarde me lo encontraba en sociedad normalmente en alguna cena había crecido como una persona con una posición y todo un historial en él sonrosado y maduro y también gordo ya inequívocamente gordo había algo de la blandura una blandura no ingenua del joven heredero de un importante negocio si los de drick hubiesen sido banqueros marmaduke habría podido constituir el futuro de la casa sin embargo hubo un largo periodo durante el cual a pesar de hallarnos todos en londres casi permanentemente el joven no fue mencionado en mis conversaciones con la viña las dos teníamos conciencia de ello pero lo mismo ella que yo comprendíamos que al fin de cuentas hay cosas que no es dable comentar y de otras maneras aquella reticencia no tenía nada que ver con que ella viera o no a nuestro amigo yo estaba segura por lo demás de que si lo veía pero hubo ocasiones memorables que acertaron a ocurrirme a mí personalmente una de ellas tuvo lugar una tarde dominical en que hacía un tiempo tan endemoniadamente lluvioso que dando yo por sentado que no habría de tener visitante alguno me instalé junto al fuego con un libro una novela de gran éxito en mis tiempos dispuesta a terminarlo sin interrupciones súbitamente en medio de mi abstracción oí un firme toc 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 ante lo cual recuerdo que entendí un gruñido de inhospitalidad pero mi visitante era Marmaduke y Marmaduke resultó ser y de una manera pese a todo lo acontecido hasta este punto aún menos esperada todavía más absorbente que la novela me parece que fue puro azar que se mostrara tan cautivador por el grosor de un cabello no se limitó a un aburrimo convencionalismo no había tenido a no había venido a confesar nada sólo había venido a charlar intradecentemente para mostrar una vez más que podíamos seguir siendo buenos amigos sin necesidad de que él hablara de su vida privada pero había de tener en cuenta las condiciones circundantes el insinuante fuego del hogar los objetos de la habitación que le recordaban días pretéritos y quizá también la cubierta de mi libro mirándolo desde el lugar en que yo lo había depositado y dándole la oportunidad de pensar que podía sustituir y superar a Wilkie Collins en todo caso existía una promesa de intimidades en el ambiente de oportunidad para él en la tempestad que se estrellaba contra las ventanas estaríamos solos cómodos y seguros estas impresiones le obraron un influjo tanto más intenso cuando que lo que hubieron de remover después lo vi no fue en modo alguno el deseo de causar un efecto sino simplemente un estado de exultación que exigía desahogarse había llegado a ser abrumador para él su pasado acumulándose año tras año se había vuelto demasiado emocionante pero así y todo Marmaduke estuvo desmedidamente increíble no recuerdo que por menor de nuestra chachara preliminar lo motivó mas se explayó al calor de una u otra observación como no se había explayado jamás cuando un hombre ha tenido durante unos meses lo que yo he tenido ha por lo visto la moraleja era que nada en cuestiones de experiencia humana relacionada con lo exquisito podía ya importar especialmente advirtió no obstante que al pronto yo no conseguía hacer casar aquella reflexión con ningún asunto concreto así es que continuó con la más francas de las sonrisas parece usted tan desconcertada como si sospechase que aludo a algunas de esas cosas de las que habitualmente no se habla pero le aseguro que no me refiero a nada más inconfesable que a los meses de nuestro venturoso compromiso matrimonial que vino a ser frustrado por la muerte vuestro venturoso compromiso matrimonial no pude evitar el incrédulo tono en que le repliqué pero la manera como lo acogió fue algo cuya influencia siento todavía hoy fue sólo una mirada pero puso fin a mi tono para siempre hizo que por mi parte un instante después yo desvariara la mirada hacia el fuego una mirada intensa e incluso que me arrebolara un poco en aquel momento estudié mi dilema e hice mi elección de modo que cuando nos miramos a la cara otra vez yo me sentía bastante más tolerante continuas todavía pensando le dije siguiéndole la corriente en lo mucho que ella hizo por ti no bien hube dicho estas palabras comprobé que desde aquel momento inauguraban el buen camino al punto todo fue diferente la principal interrogante sería si yo era capaz de seguirlo sin dudar recuerdo que tan sólo unos minutos después sin ir más lejos tal interrogante se me planteó con gran vividez su contestación había sido abundante e imperturbable había incluido algunas alusiones a la manera de cómo la muerte hace resaltar a más insulsas cosas que haya precedido ante lo cual me sentí de pronto tan inquieta como si él me diera miedo me levanté para llamar a un criado a fin de ordenarle que se ocupara de preparar el té Marmaduke continuó hablando hablando de Maus Evelyn de lo que para él había representado la muchacha y cuando acudió el sirviente nerviosamente prolongué adres de la orden esto me permitía ganar tiempo y fui capaz de dar instrucciones al sirviente sin pensar realmente en lo que decía en lo que realmente pensaba era la posibilidad de dar media vuelta con unas pocas francas palabras la tentación era fuerte las mismas impresiones que habían cobrado su influjo sobre mi visitante también lo obraron de un modo asaf distinto durante esos uno o dos momentos sobre mí debía cogiéndolo por sorpresa espetarles directamente vamos aclárame esto de una vez por todas eres el más desvergonzado y vil de los cazafortunas o sólo es que de una manera más inocente y acaso más agradable se te ha rebalandecido el cerebro pero se me escapó la oportunidad lo cual a decir verdad no hubo de lamentar posteriormente salió el criado y de nuevo encaré a mi interlocutor quien retomó la conversación lo miré a los ojos otra vez y se repitió la influencia de los mismos si le había ocurrido algo a su cerebro su consecuencia debía ser el magnetismo que hay en la mirada del loco ahora bien Marmaduke fue el más cordial y el más amable de los locos para cuando volvió el sirviente con el té yo ya estaba preparada estaba preparada para todo con eso de todo me refiero a cualquier cosa que sobreviniera en mi inmediato trato aceptador del caso el caso era cosa realmente singular como todo lo demás recuerdo el escenario el ruido del viento y de la lluvia la vista de la plazoleta desolada deslucida desierta y de la luz de la tempestad primaveral la manera como sin que nada nos interrumpiese tomamos el té junto al fuego de la chimenea de esta guisa él me notó receptiva y yo me sentí capaz de parecer simplemente atenta y bondadosa cuando me dijo por ejemplo los detrick sepa usted de veras aquel primer día el día que me recogieron en el desfiladero de Splucken reconocieron en mí al hombre ideal al hombre ideal para ser su yerno querían que su hija completo hubiera tenido hubiera tenido entiéndame todo pues bien como ya lo ha tenido procuré para ser entusiasta no está arreglado el problema o está arreglado ahora respondió ahora que lo tenemos todo mire no habrían podido quererme tanto él deseaba que yo lo comprendiera si no hubiera visto en mí al hombre ideal comprendo es muy natural pues bien dijo Marmaduke esto excluyó la posibilidad de cualquier otro o con otro el asunto no habría dado tan buen resultado pero la espléndida satisfacción que sentía Marmaduke lo hizo inaccesible a mi ironía verá usted siguió los pobres ancianos no podían hacer mucho y ahora pueden hacer todavía menos con el futuro de modo que tienen que hacer lo que pudieran con el pasado y al parecer asentí han hecho muchísimo con él lo han hecho todo sencillamente todo repitió luego se le ocurrió una idea aunque nada insistente o importunante lo adiviné por la expresión de su rostro si viniera usted a Westbourne Terrace oh no hablemos de ello ataje ahora no será correcto ir allí habría debido hacerlo si acaso hace diez años pero se refería siempre de buen delante a algo más que eso comprendo pero en la casa ahora hay muchas cosas que entonces es lógico la gente adquiere cosas nuevas aún así en lo más hondo lo que yo hacía no era sino reprimir mi curiosidad Manmaduke no me apremió pero quiso informarme hay nuestras habitaciones toda la serie de nuestras estancias y no creo que usted haya visto nunca nada más encantador pues el buen gusto de ella era extraordinario creo que yo también tengo algo que ver en eso luego percatándose de que una vez más yo estaba un poco desorientada aclaró estoy significando de los aposentos preparados para nuestro matrimonio estaba significando cual príncipe de la corona estaban amueblados hasta el último detalle no habría que poner allí nada más y están como estaban no se ha movido ni un mueble no se ha alterado ningún detalle nadie más que nosotros entra allí se conserva todo en mucho primor todos nuestros regalos están allí me habría gustado que los viera usted era ya un tormento me percaté de haber cometido un error pero salí airosa oh no habría soportado el espectáculo no tiene nada triste dijo con una sonrisa es demasiado encantador como para resultar triste es alegre y los objetos semejó en el apasionamiento de su plática tenerlos delante de sí son tan bellísimos uy escogidos con una paciencia que los hace casi inapreciables es realmente es realmente un museo no había nada que los Tedris considerasen excesivamente bueno para su hija me había perdido el museo pero reflexioné que no podía contener ningún objeto tan raro como mi visitante hay que reconocer que si los ha ayudado después de todo has podido hacerlo combino con gran ilusión he podido hacerlo gracias a Dios he podido hacerlo lo intuí desde el primer momento y es lo que he hecho luego como si hubiese una relación directa añadió todos los objetos los míos están allí cabile un momento tus regalos los que le hice a ella a ella le gustaban todos y recuerdo sus comentarios acerca de cada uno aunque esté mal que sea yo quien lo diga completó ninguno de los demás puede compararse con los míos los miro todos los días y puedo asegurarle que no me siento nada avergonzado a todas luces en suma él había sido espléndido y prosiguió hablando de ellos sin pausar en verdad se ensorbeció como nunca por lo que hace a épocas e intervalos únicamente recuerdo que si esta visita de Marmadug tuvo lugar a principios de primavera fue durante el día de finales de otoño pero probablemente de otoño de otro año posterior un día caracterizado por la luz solar calinosa y soñolienta y por las hojas partas y amarillas en los árboles cuando mientras atravesaba yo los jardines de Kenistón me encontré en uno de los senderos más atrás mano con una pareja que ocupaba un par de sillas bajo un árbol y que al verme se levantó inmediatamente yo tardé en reconocer los tales del debido al riguroso luto que llevaba Marmadug en mi deseo de no traducir mi engorro por haberme los topado así como de mitigar la turbación que mi aparición hubiese podido causarles los intimé a volver a sentarse y les solicité ya que había desocupada una tercera silla permiso para compartir unos momentos su descanso de esta guisa sucedió que al cabo de un instante Lavinia y yo estábamos sentadas en tanto que nuestro amigo que había consultado su reloj permanecía en pie entre nosotras sobre las hojas caídas y observaba que lamentándolo mucho se veía obligado a dejarnos Lavinia no dijo nada pero yo expresé un educado pesar ya no estaba sin embargo según me pareció en condiciones de hablar sin incurrir en despiste o malinterpretación como si hubiera interrumpido un tierno coloquio o separado a una pareja de enamorados pero sí que estaba en condiciones de mirar a Marmaduke de arriba a abajo con aire de sorpresa ante su riguroso luto para dejarnos no daba otro pretexto que el de que era tarde y debía regresar a casa a casa en boca suya no tenía más que un significado yo los había instalado en Westbourne Terrace espero que no habrá sufrido dije la pérdida de alguien a que yo conozca Marmaduke miró a su acompañante y su acompañante miró a Marmaduke ha perdido a su esposa me hizo saber la viña oh esta vez me temo me invadió un pequeño exceso de crueldad pero fue hacia él a quien lo dirigí a tu esposa no sabía que estabas casado bueno respondió Marmaduke decididamente alegre vestido con su traje negro sus guantes negros su sombrero negro cuanto más vivimos en el pasado más descubrimos de él eso es un hecho absolutamente cierto comprendería usted cuán cierto es si su vida hubiera tomado un giro semejante yo vivo en el pasado dijo amablemente la viña como para ayudarnos a los dos confío querida repliqué en que no habrás hecho unos descubrimientos igual de extraordinarios parecía absurdo andarse con chiquitas ojalá que ninguno de sus descubrimientos sean tan aciago como el mío Marmaduke no hablaba con entonación dramática sino que tuvo el buen gusto de expresarse con sencillez tan apasionadamente han querido esto para ella continuó diciéndome con un efecto anonadante que finalmente hemos visto lo que nos correspondía hacer me refiero a lo que ha dicho la viña no vaciló más allá de tres segundos lo espetó orgullosamente Maud Evelyn ha tenido toda su felicidad de joven lo miré pasmada pero la viña estuvo a su propia manera no menos deslumbrante el matrimonio se consumó me explicó tranquila el matrimonio se consumó estupendamente pues bien me resolví a no quedarme atrás de modo que luego quedaste viudo dije con toda seriedad y es la razón de que lleves luto sí y lo llevaré siempre pero no es empezar un poco tarde a llevarlo mi pregunta fue estúpida me di cuenta de ello enseguida pero no importaba él estuvo a la altura requerida oh he tenido que esperar ¿sabe? a que me lo permitieran los demás hechos de mi matrimonio y de nuevo consultó su reloj discúlpeme debo marcharme adiós adiós nos estrechó la mano a las dos y se alejó en tanto que sentadas veíamos cómo se alejaba me sentí impresionada por la propiedad con que encarnaba su personaje lo cierto lo cierto es que en ese preciso instante me pareció que ambas estábamos de acuerdo con la idea aunque no dije nada hasta que él se perdió de vista luego movidas por el mismo impulso nos volvimos la una hacia la otra yo tenía entendido que no iba a casarse nunca exclamé para mi amiga su tierno rostro consumido me miró gravemente y dijo y no lo hará nunca será todavía más fiel ¿fiel a quién? a Maud Evelyn desde luego yo no dije nada me limité a reprimir una exclamación pero extendí la mano y le cogí una de las suyas y permanecimos en silencio unos instantes sé que todo ello no es más que una idea volvió a hablar finalmente pero a mí me parece una idea preciosa luego añadió de modo resignado e inolvidable y ahora son ellos quienes pueden morir ¿te refieres al señor y la señora Tedrick? presté toda mi atención ¿es que están enfermos? no exactamente aunque al parecer la anciana está muy débil y cada vez más quebradiza no tanto creo por hachaque alguno cuanto porque le parece que ya ha realizado la tarea de su existencia y ahora como dice Marmaduke considera que su vida ha dejado de tener sentido además además figúrese con todo su apego a su hija sus motivos para angelar morirse y Marmaduke piensa que si ella fallece el señor Tedrick la seguirá más o menos un juntos para siempre los dos le hace compañía en su descenso para yacer junto a ella al pie de la colina si tras haber dejado resueltas todas las cosas les di vueltas a tales cosas mientras nos íbamos y a la manera como las habían resuelto en bro de la plenitud de Mouth Evelyn y la holgada prosperidad de Marmaduke y recuerdo que antes de que nos separáramos aquella tarde habíamos tomado un carruaje en Bestwell Road y la viña había venido conmigo le dije entonces cuando ellos mueran Marmaduke quedará en libertad no es así la viña pareció no entender apenas en libertad para hacer lo que él quiera se extrañó Marmaduke está haciendo ahora lo que él quiere pues en tal caso para hacer lo que tú quieres uy ya ve usted que lo que yo quiero le cerré la boca lo que quieres es colaborar en unas horribles mentiras y ya lo veo a su debido tiempo así y todo si ocurrió lo que la viña me había aseverado en el decurso del año siguiente tuve noticia del fallecimiento de la señora Tedrick y unos meses más tarde sin que el intervalo me hubiera visto yo como Armaduke absolutamente dedicado a su desolado protector supe que también este último afligidamente había seguido su su suerte yo estaba fuera de Inglaterra entonces tuvimos que llevar una vida más económica y alquilamos nuestra querida mansión de modo que pasé tres inviernos sucesivos en Italia y dediqué los periodos intermedios en nuestro país a visitar sobre todo a parientes que no conocían a estos amigos míos por supuesto la vinia me escribía me escribió entre otras cosas que Marmaduke estaba enfermo y que ya no parecía el mismo desde la pérdida de su familia y ello pese a que en su testamento los Tedrick como también me lo había participado ella en su momento se lo habían dejado virtualmente todo yo sabía antes de regresar que para quedarme que ahora ella lo veía a menudo y se ocupaba de cuidarlo en muchos aspectos a vida cuenta de que semejaba cotado física y espiritualmente no bien nos vimos le pregunté por él ante lo cual me dijo está consumiéndose paulatinamente y advirtiendo mi sorpresa explicó se ha desgastado por la pasión con que ha realizado la tarea de su existencia quieres decir que considera que su vida ha cesado y ha dejado de tener sentido igual que él mismo dijo de la señora Tedrick pregunté con amarga sorna ante esto se dio la vuelta usted nunca ha comprendido yo yo si había llegado a comprender en mi opinión y acabaría sintiéndome por entero cierto de que ello tras ir a visitarlo posteriormente pero por ahora en este reencuentro con la viña me contenté con informarla de que lo visitaría la mayor brevedad lo cual fue precisamente lo que hizo desvelar el clímax a mi entender de esta narración ahora marmaduke sabe usted me advirtió la viña no se haya en westbourne terrace ha alquilado una casita en kessington entonces no ha conservado los objetos lo ha conservado todo en todavía mayor grado me miró como si yo nunca hubiera comprendido quieres decir que los ha trasladado de residencia la viña se mostró paciente conmigo no ha trasladado nada dijo todo sigue donde y como estaba conservado primorosamente me extrañé pero si él no vive allí si que lo hace entonces como que está en kessington vaciló pero fue capaz de matizar con aún mayor soltura que antes está en kessington sin vivir allí qué quieres decir que en la otra casa sí ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo va todos los días pasa allá horas enteras conserva la casa para esto comprendo continúa haciendo el museo continúa haciendo el templo replicó la viña con extraordinaria seriedad en tal caso porque se ha mudado porque mire usted en que existan titubeó otra vez si soy capaz de visitarlo y él me necesita dijo con admirable llaneza lentamente lo asimile aún después de la muerte de los padres tú no has sido nunca a west born terras nunca de modo que no has visto nada nada que fuese de mouth evelyn nada yo la entendía vaya que sí pero no he de negar que me noté decepcionada había esperado un relato de las maravillas que encerraba la casa y en el acto me hice cargo de que no sería correcto que yo diera un paso que la viña no había querido dar cuando poco tiempo después los vi juntos en canston square había ciertas horas del día que la viña pasaba regularmente con él observé que todo lo relacionado con él era distinto llamativo y generoso los dos resultaban en su insólita unión prostimera si unión podían denominarse muy sencillos y muy conmovedores pero él estaba visiblemente acabado llevaba la muerte inscrita en la mirada ella lo atendía cual hermana de la caridad o cual hermana de él mismo cuanto menos ahora no estaba robusto y sonrosado ni parecía tener bajo control su propia atención e íntima y fantasiosamente me pregunté dónde divagaría ésta y en qué se recrearía pero el pobre marmaduke fue un caballero hasta el final no olvidó su rectitud ni en la hora de la agonía murió hace doce días se dio lectura a su testamento y durante la semana pasada vi a la viña quien me informó de las disposiciones del mismo le había legado todo cuanto el mismo heredara sin embargo ella me habló de un modo que me hizo preguntar sorprendida pero no has estado aún en la casa todavía no sólo he visto a los procuradores los cuales me han dicho que no habrá ninguna complicación en su entonación había algo que me hizo seguir preguntando es que no sientes ninguna curiosidad por ver lo que hay allí me dirigió una mirada concojada casi suplicante que yo comprendía inmediatamente dijo ¿irá usted conmigo? algún día con mucho gusto pero no la primera vez la primera visita tienes que hacerla sola lo que encontrarás allí complete pues había advertido su semblante ahora no debes considerarlo como las reliquias de ella sino como las reliquias de él a vida cuenta que la relación íntima de marmatú con ellas acaso su muerte no te las ha convertido en eso se le iluminó el rostro me di cuenta de que me agradecía haberle formulado esa concepción comprendo murmuró comprendo son las reliquias de él y de la vina fue a casa de west multirras y hace tres días vino a verme son realmente maravillas al parecer tesoros extraordinarios y no falta ni uno la semana próxima iré con ella podré verlos por fin como dices que a ti tengo que contártelo todo sobre ellos como no mi querido amigo fin